Dipsonora, de 2009 hasta el mes de julio de este año, ha ofrecido 1.130 delfinoterapias. De estas, 1.114 han sido por medio de becas que otorga el Consejo Estatal de Discapacidad. Entonces, sí vale la pena porque sí es un apoyo para las familias, inclusive por los beneficios que han recibido los niños repiten. Y este año nos solicitaron iniciar las terapias en adultos, también con discapacidad, y ya hemos tenido algunas solicitudes que se han visto más beneficiados. Mucha gente dice, obviamente la discapacidad no desaparece con la delfinoterapia, pero sí apoya, sí los motiva mucho en cuestión de adultos, sobre todo con depresiones. Se han visto resultados muy exitosos. Gracias. Gracias.